Una de nuestras cartas tenísticas en Odesur es Mauricio Echazú. Este es el informe que tenemos sobre Mauricio. ¿Cómo van los preparativos? ¿Cómo vienes poniéndote a punto para estos juegos? Sí, bueno, como tú dices, ya estamos a punto. Nosotros venimos preparados todo el año para jugar. Hicimos una muy buena pretemporada, hemos estado compitiendo constantemente. Entonces ahora es otro torneo más, que de hecho se le pone un poquito más de ímpetu para sacar una medalla por el país. ¿Cómo ves tú que será el ambiente allá? Conversaba con algunos deportistas, me decían que de repente los perros no siempre apoyan donde ve, pero que va a haber un poquito de incomodidad, de repente incomodarlos a ustedes. La verdad es que hay, yo creo que no hay ningún problema. Ya estamos nosotros acostumbrados a lo que es Copa Davis y que nos griten en la cara los puntos, como estamos en Bolivia, con eso no hay ningún problema. Es más, yo creo que a veces cuando pasa eso, te levanta un poco ese espíritu de lucha y de rivalidad que hay. Así que en ese sentido, al menos yo creo que Sergio, Duyli y yo no es que nos disminuimos, sino como que ponemos el pecho ahí y bueno, pues a lo que venga. Lo va a ser su participación, ya saben la fecha, ya saben los rivales. ¿Cuál crees tú que va a ser un poco el más difícil? Es como una semana de torneos normal, que cada uno juega dos disciplinas. Puedes jugar singles y un doble mixto o un doble normal. Entonces es igual, si pierdes en primera ronda perdiste y ya no juegas más, igual que en el dobles. Y bueno, en los que son, con lo que respecta a los rivales, bueno, está Argentina que está llevando su segundo o tercer equipo, que son chicos, pero están 150, 170 o 190 del mundo, entonces de hecho tiene mucho mejor ranking que nosotros. También en Colombia están yendo otros chicos, bueno, no tan chicos, otros jugadores que están dentro de los 200. Se suma Brasil también, la verdad no sé quién están llevando, pero Ecuador también está viendo a sus mejores jugadores. Entonces de hecho, desde primera ronda yo creo que va a ser bastante competitivo. Y bueno, por parte de nosotros, como siempre, en la Copa Davis o en los torneos que siempre jugamos, siempre vamos con la mayor de las ganas para sacar una medalla para el Perú. ¡Gracias!